La relación entre creativos y anunciantes siempre ha sido muy complicada, porque aunque tenemos los mismos intereses, perseguimos las mismas cosas, sin embargo nuestro lenguaje es absolutamente distinto. Uno de los objetivos fundacionales del Club de Creativos es precisamente el promover ese entendimiento. Se da la paradoja de que anunciantes y creativos están comunicando con textos que no dicen nada. Sé perfectamente que significa que en este boceto, en esta circunstancia, habrá un texto real. Hasta ahora los textos eran ficticios, el poder utilizar el mismo como un canal de comunicación y como algo que va a mejorar de alguna forma esa relación entre la agencia, pues bienvenido, de verdad. Nosotros desarrollamos una herramienta basada en librerías de Javascript que nos permitía encriptar un mensaje de 140 caracteres dentro del texto de Loren Ipsum tradicional. Lo que se ha hecho es, de los muchos mensajes que se han recibido en la web de Loren Ipsum, se han producido una serie de mensajes y se han enviado a los propios anunciantes, primero, para que mencionen la iniciativa y segundo, para que se produzca esa respuesta al mensaje enviado. La relación entre los creativos y los anunciantes tiene que ser una relación de sintonía, de respeto, de entendimiento. Creo que Loren Ipsum nos puede hacer sentir mucho más cerca del equipo de agencias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!